Gracias amigos en común y demás, tenemos la chance de encontrarte en este camino del año mundialista y siempre es un placer con aquellos que supieron de esa responsabilidad de ponerse la celeste y blanca y además con la trayectoria que has tenido, así que muchas gracias por sumarte a esta charla. Un placer, un placer. Bueno, ¿cómo te agarras? ¿En qué momento tuyo, en lo personal, este año mundialista? Viste que los argentinos, así como los políticos hablan de cada cuatro años con elecciones, nosotros los futboleros trazamos todo cada cuatro años cuando llegan los mundiales. ¿A vos te toca tu primer mundial sin ser jugador en actividad o no? Sí, totalmente distinto el hecho de, bueno, que también me agarro por ahí trabajando en Tice Sport, en un canal deportivo, pasándola muy bien, también me da la posibilidad de cuando juega a la selección, comentar los partidos, analizarlo, cosas que, bueno, hace otros años no era de esta manera, sino estando en un equipo y a veces, nada, peleando un lugar para estar en la selección. Así que, distinto, pero bueno, a ver, lo disfruto, lo disfruto porque también cuando decidí terminar con mi carrera fue una decisión que es 100% pensada y, bueno, y ahora me toca estar desde otro lado. Así que, una nueva situación de cara a lo que va a ser el mundial, para mí, ¿no? Por donde uno va a estar, pero, bueno, siempre orientando. Cada uno se va preparando, en el mundo del periodismo, hablo en este rol que tenés hoy, de distintas maneras, mirando mucho a los equipos, mirando particularidades, vos con la visión y la experiencia que tenés como futbolista, ¿te pasa así también, independientemente que la vorágine de lo que te tocó ocupar hoy, te hace hablar mucho de fútbol local, de libertadores y demás, y que por momento surge la selección y de ahora en más empieza a ser más intenso? ¿Pero te vas metiendo en ese rol un poco más? Sí, te vas metiendo. Yo igual sé pensar que por ahí donde uno más puede ver o analizar, habiendo sido futbolista, es cuando uno va a la cancha y por ahí verlo desde arriba, ¿no? Que ahí no se pierden mucho las cosas y uno puede analizar como tan parado, por ahí con una cámara, viendo por la televisión, es más complicado porque va por ahí donde está la pelota, entonces hay cosas que no se aprecian. Pero después, obviamente, analizar jugadas específicas o goles o faltas, eso con la cámara también te ayuda mucho a tener ese de otro lado. Pero sí que por ahí analizar equipos tácticamente, todo el hecho de verlos adentro de un campo de juego, o desde arriba, ¿no? Es como que se ve todo mucho más claro. P de cabeza para Fernando Gago, Gago que da el paso al frente para Mascherano, Mascherano la tira arriba, la corre el Kun Agüe y va a ganar. Va a ganar el Kun contra Mexé, la lleva el Kun con golpe de pecho, va a rematar de derecha, primero la engancha, frenó la pelota muy bien en el área, tiró centro, arremete Jonás de zurda, amaga Jonás, la cambió para la derecha, tiró gol. ¡Gol! ¡Argentino! Jonás Gutiérrez la enganchó de la zurda para la derecha, aplicó un terrible remate bajo al primer palo a la derecha de Mandandá, no podía ni Mandandá atacar ese remate notablemente realizado por Jonás Gutiérrez. Pasó un tiempo, pero no pasaron tantos años, digamos. Es como que la idea de tenerte con los colores de las elecciones es muy reciente, fueron, bueno, estos tres mundiales mediante, pero el fútbol ha cambiado y en esta dinámica cotidiana es que han pasado muchas cosas y es muy distinto hoy en día también, digamos. Es mucho más atlético, lo sorpresivo, donde cualquiera le puede ganar a cualquiera, como quizás siempre estuvo, pero en el mundo del fútbol es como que a nivel selecciones lo vemos más agudizado. Esto antes, cuando te tocaba una nave saudita como rival, vos decías, bueno, ya está, pensemos en el segundo partido. Hoy, sin minimizar su valor, Argentina es superior, pero se respeta a las 32 que están jugando. Sí, creo que se emparejó mucho todo. Han evolucionado todas las elecciones. Y antes había mucha diferencia y hoy no hay tantos, porque físicamente, tácticamente, por ahí después, técnicamente pueden estar un escalón por ahí abajo, pero no hay duda de que si siguen evolucionando en algún momento, hasta aquí por acá hay más. Entonces ya es más difícil sacar diferencias. Bueno, la Argentina ha pasado un mal con Islandia, que viene a pensarlo por ahí. Y bueno, lo que tuvimos adentro de la cancha, se sabe que no hay partidos fáciles, y más con el fútbol como avanzado. Después el Mundial creo que fue el de Sabela, el 2014, nos tocó en el grupo Irán, y nos costó un montón. Termina la Oriente Olegra al final. Entonces, y después, Suiza una selección que tampoco hace unos años, y llega octavos hoy, te pelea, y le vendemos en el último minuto, una gran jugada de Messi, una definición de Fidero. Se emparezcó mucho. Hoy no se puede dar nada por ganado de antemano, ni decir, no, este va a ser un partido que se va a jugar de forma más tranquila. Si no, todo lo contrario. Está cada vez más atento. Y hay que aprovechar, obviamente, lo que es la calidad de los jugadores argentinos, que eso va a ser a la hora de un partido muy disputado, donde el físico y los tácticos esté equiparado, va a dar el salto de calidad para poder sacar los partidos a la... Te toca, por esta cuestión generacional, ser ex compañero de algunos que están, nos nombraste a los dos, en esa camada del 2010, y también dentro del cuerpo técnico, si no me equivoco, Samuel también estaba, y hoy es parte del cuerpo técnico, y hoy era compañero tuyo. ¿Cómo lo ves a unos y a otros, digamos, en este momento, de punto máximo también de idilio con la gente, donde el Mundial es atípicamente a fin de año, donde pareciera que llega a todo de una manera que no es habitual para lo que es el argentino, tan vertical en esto de pensar que es todo blanco-negro, pero bueno, con mucha armonía, si se quiere? Lamentablemente vivimos en una sociedad muy exitista. Acá se criticó mucho una generación que llegó a tres finales de forma consecutiva, y la realidad que podría haber ganado cualquiera de esas tres finales también, porque creo que pierdan dos por penales, y una en el alario con Alemania, donde tuvo sus chances también, jugó con una gran Alemania, pero todo pasa hoy por si se pierde lamentablemente, y se lo criticó muchísimo a esa gama de jugadores. Lo bueno es que algunos pudieron tener revancha, pudieron sacarse por ahí, no digo la presión, presionó el peso de no llegar a las finales y no poder ganarlas, creo que eso era un peso. El liberador. El liberador, se han liberado, se sumó una linda camada nueva también, que agarró el relevo de todos los chicos, hemos sufrido ahora también la baja hace poquito del Kun Agüero, un jugador muy importante, uno de los máximos también goleadores de la selección, pero creo que para los que venían de antes, fue muy liberador, y los chicos que vienen nuevos, por ahí no entienden mucho de eso, porque no lo pasaron, y vienen con una dinámica también muy positiva, entonces creo que esa sinergia se está generando, hace que todo se vea mejor, la gente ahora se hacía un vivo más, como que también está alineada, entonces creo que eso hay que aprovechar, pero tampoco tenemos que pensar que si después en el mundial no va más, es como que todo está para atrás, así que, y después lo veo, tanto al cuerpo técnico, un cuerpo técnico que creo que Scaloni se rodeó bien, con jugadores que conocen mucho lo que es la selección argentina, bueno, Pabli Taimá, también compartí selección, Walter, Samuel, Ayala, todo eso. No se pueden minimizar, porque todos han vivido un momento muy importante dentro de la selección argentina, muy importante, y saben del día a día, saben de cómo cada uno reacciona ante ciertos resultados, o ciertas competencias, así que eso creo que es muy bueno. ¡Gracias por ver el video! 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 por Sudáfrica por Maradona en el banco, por Messi de compañero por Sudáfrica que no sé si volviste a ir en algún momento pero no lo debes ni conocer solo en los estadios casi si, si, a veces en algún lugar fui a un parque de leones con mi familia algún shopping hicimos pero si, poquito, poquito la verdad me sorprendió también una linda cosa que era el fútbol no poder viajar y conocer otros países pero si como experiencia nosotros los periodistas el público y demás decimos que está muy bueno esto de que el mundial sea fin de año porque da como todo el año para ir programando, organizando pautando cosas, este programa está hecho para eso durante todo el año se habla del mundial hasta que llegue noviembre metete en el rol del futbolista como sos, como lo fuiste en todo momento el mundial que se juegue ya o esta espera de hasta noviembre es mejor o peor para el jugador argentino que está esperando primero confirmarse dentro de la lista y después que llegue el momento de la verdad de jugar creo que no estamos preparados para jugarlo en esa fecha algún día se tiene que jugar cuando se terminan las competencias que ahí se pueden manejar los tiempos de otra manera acá me parece que no estamos no estamos acostumbrados no estamos acostumbrados no está preparado el calendario también como que se empieza a juntar todo entonces creo que la diferencia es eso es difícil por ahí analizarlo desde otra manera creo que el único análisis que se puede hacer es que hoy el calendario no está preparado el clima bueno va a ser más o menos el mismo porque vos generalmente cuando vas en los mundiales que se juegan en junio o julio hay una temperatura bastante similar que va a haber en noviembre no sé, realiza el mundial pero creo que no se está preparado pero al jugador eso no le interesa la verdad que creo que por ahí terminando la temporada siempre tenías un par de días para descansar podrías preparar bien porque por ahí tenías un mes entonces creo que a mí me preocupa mucho a ver cómo hacer el desgaste lo pensaba en ese sentido vos jugaste en Inglaterra en España ligas súper competitivas cómo hacés para correr la cabeza un poco de lo que tenés que entregarle a tu club sabiendo que si jugás con normalidad trabas como siempre y demás estás corriendo riesgo a días de llegar o la cabeza o el físico y cómo acomodar todo no, no, pero jugar eso no se va a fijar jugar siempre con la misma intensidad y todo pero bueno ya creo que dijeron que los jugadores de la liga inglesa los iban a ladrar como un poco más sobre la fecha y ya pero bueno es porque no está preparado el calendario para eso no por otra cosa no por maldad hay muchos compromisos que están establecidos entonces creo que ese es el máximo problema al por el jugador no pero va a jugar de la misma manera el problema es el desgasta esa fecha también nosotros por ahí los que juegan en Inglaterra sí porque generalmente se juegan en fiesta claro sino que también como es fin de año y es otra cosa es como que fin de año no se sabe en la cabeza que es fin de año ya la gente no vuelve a cada uno de los días pero viste todos en general no digo que haya algo distinto para depende de que país seas pero creo que todas esas cosas hacen que sea distinto jugarlo es bueno pero es para todos de alguna manera más allá de esta exigencia ¿a quiénes ves? nos ves a nosotros y a qué otra selección hablamos de Inglaterra hay algunos que dicen es una selección joven pero puede otro menciona España Francia tiene nombres y es el último campeón y pesa esa maldición pero no tendría que tener problema ¿cómo lo ves vos desde ese lado? a mí Sudamérica Brasil Argentina los veo bueno los veo bien a los dos las eliminatorias que han hecho han sido muy buenas más allá de que por ahí hoy en otras selecciones que han sido muy fuertes en años anteriores hubo un recambio y eso también lleva su tiempo pero Brasil Argentina y después a mí creo que tanto Francia España y Alemania no se pueden nunca dejar de lado más Francia con la generación de jugadores que está teniendo el nivel que está teniendo más allá de que bueno todos dicen que la maldición de que sale campeón después no pasa del grupo y después por ahí un caloncito más abajo después de esas cinco selecciones puedo poner a Inglaterra o a Bélgica son dos selecciones que también me parece que que pueden dar pelea a Inglaterra a Bélgica y hasta Portugal pero creo que los cinco de los primeros son las más fuertes ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Y en este rol que tenés como periodista trabajando en un canal deportivo y demás, también me imagino que te ilusiona lo estrictamente futbolístico, porque ilusiona los choques, ¿no? De ver fútbol de alto vuelo, de intensidad, lo venimos viendo en la Champions y demás, con partidos muy buenos, sinceramente, de mucho nivel futbolístico. Quizás en otras etapas eran, bueno, sí se enfrentan dos grandes selecciones, pero hay más, digamos, avaricia y demás a la hora de mostrar. Sí, a ver, cuando se juega en estas instancias también, por ahí es difícil ser un partido muy abierto, salvo que se abran de manera temprana, sino como que, bueno, uno tiene más recaudos, ¿no? Lo bueno es que hay muchas selecciones que proponen y van a seguir proponiendo y selecciones que antes por ahí se te metían más atrás, hoy ya no se te meten tanto y por ahí los partidos se hacen más abierto en ese sentido, ¿no? Donde ves más llegada. No se ven muchos goles generalmente, se pueden ver más, pero bueno, es difícil hacer goles. Es el gran objetivo siempre. Es el gran objetivo, entonces, como que, bueno, por ahí los partidos son más en ese sentido, más cerrados. Pero sí que veo que hay más intención de jugar en ofensiva, de defender también teniendo la pelota, y está bueno eso, está bueno para el espectáculo. Ya te digo, se ven partidos más dinámicos, más lindos. Así que, bueno, ojalá el Mundial sea también esta competencia donde se vea buen juego, aunque generalmente en todos los Mundiales se está viendo buen juego, buenos jugadores, y se vean muchos goles. Mientras más goles veamos, bueno, menos contra Argentina, ¿no? Obviamente, vos lo vamos a disfrutar todos. Así que uno espera ver esos tipos de partidos. Cuando te veamos de futbolista y vuelvo un poco al grupo y demás, siempre se te veía como hoy en día cuando salís en la tele, cuando charlas con nosotros y demás, esto de que la sonrisa es una herramienta típica tuya de una postura ante la vida, de la buena onda y demás. Hoy se ve esa armonía en el seleccionado, donde ellos mismos lo describen como que es una convocatoria, es como un mini viaje de egresados, y se lamentan, dicen, bueno, ¿hasta cuándo no nos volvemos a encontrar? Es fundamental en un grupo eso, ¿no? Sí, igual eso siempre, ¿viste? Eso siempre se... No es que antes se llevaba mal. No, no, no. Siempre es armonía, pero ahora se potencia con los resultados. Sí, se potencia con los resultados, pero siempre uno quería volver a juntar, en la selección, los mates que tomamos en la utilería, hay muchas cosas que uno disfrutaba, juntamos en alguna habitación también, a tomar mate, a hablar. Hoy el hecho de que, bueno, se hayan dado por ahí esta consagración de la Copa América, hace que sea todo mucho más fluido, también hay una realidad. Creo que todos estos chicos que es de la nueva camada, a Messi lo tenían como ídolo, de verlo en una... de juntar figuritas por ahí. Entonces eso no es un dato menor, dato menor porque estás jugando por ahí con tu ídolo, y un ídolo tan... tan fuerte como es Messi, estás hablando de un referente muy fuerte. Entonces creo que eso hace que sí, tengan mucha admiración por él, y también que lo quieran ayudar a conquistar las cosas que le faltan, como sea en la Copa América, y ahora en el premundial. Entonces, claro, creo que eso también se ve reflejado adentro de la cancha y afuera. ¿Cómo lo ves a él, concretamente? Lo veo bien, sí, lo veo bien, a veces más acá se le pegó mucho. ¿Vos en el lugar de él en algún momento hubieras, no solamente alejado de la selección, te lo pregunto como futbolista, sino decir basta, me tienen harto esto? No, no, porque, a ver, la realidad es que uno disfruta mucho el jugador de la selección y defenderlo, lo veo de tu país. Acá no hay, ya lo dijo Fideo también, cuando lo estaban matando, que prefería que lo comité en 40 millones de personas, pero seguí jugando la selección. Entonces ahí te da la importancia y la magnitud de estos chicos. Yo le decía que a mí me chupaba un huevo ir al banco, que yo quería estar ahí. Yo merecía estar en la selección, quería estar, porque desde chico vi la selección. Y tener la posibilidad de estar, no estar porque toma una decisión u otra, porque quiere probar, yo le decía, si vos querés probar, probá, pero a mí llévame, yo quiero estar. Sabe que yo soy un pibe sensible, que aunque sea un hijo de puta y que viva jodiendo y rompiendo las bolas y rompiendo las bolas en las habitaciones de todo. Sabe que por dentro soy sensible y que son las elecciones. Él sabe que para mí la selección es única, que la selección es todo para mí, que siempre me rompí el ojete para poder estar ahí. Y entonces él lo sabía y como tenemos una buena relación, él se pone siempre sensible. Tuve que pasar mucha mierda para poder llegar. Como otra de las cosas que puedo decirte, que no lo iba a decir, yo soy muy de las cabales y todas esas cosas, y para mí el 13 y el 17, los odio completamente esos dos números. Y llevaba 13 años en la selección. Este año era, llevaba 13 años y justo este año la termino ganando. Entonces, son muchas cosas que se metieron en eso y por eso siempre dije que para mí estaba todo escrito. Cada vez que nos abrazábamos, decíamos, lo logramos, lo pudimos lograr, se logró. Nos sacamos la mochila esta de mierda, de tantos años de mierda que comimos y se pudo lograr. Era, nada, teníamos la copa. Se sienta el Kun, Leo y yo, siempre estábamos los tres ahí juntos y nada, teníamos la copa ahí, no se la dábamos a nadie. Estaba delante nuestra, tengo 85.000 votos con la copa. Y cómo vive cada uno que se pone la camiseta de la selección por venir. Después vos escuchás que decían, no, que no jugas como en el Barcelona, que Fideo había de Guaín, también había memes, o sea, volviendo a los locos. El jugador sabe a veces cuando no está pasando un buen momento. De hecho, Fideo estuvo partido, partidos males, pero a quien no le puede pasar. Puede pasar a cualquiera. También en un momento agarró, se desbloqueó y ahora lo ve de vuelta al 100%. Pero también en algún momento pueden pasar bajones. Pero acá se los criticó mucho. Y Guaín también, y Guaín, nada, estuvo por ahí dos definiciones que no le pegó de lleno y lo mataron como si fuera, y es uno de los máximos goleadores de la selección, hizo 100 goles en la liga de España, 100 goles en la liga italiana, más de 100 goles. Sí, rindió en todo el lado rindió, en la selección rindió, pero por dos definiciones que por ahí no estuvieron mal, no definió mal, la que pica contra Chile no define mal, se le va al lado, la que la final con Alemania, la que control y pega, no hay un error en la definición, por ahí hay una mala ejecución, pero es parte del fútbol. A Messi se le fue también, en Alemania, nunca se le fue así. Sí, entonces, bueno, y acá se le pegó. Entonces creo que es bueno que esté Leo así, ¿no? Como siempre, bueno, ya te digo, como siempre estuvo, pero es que lo pueda, que se le nota más en el cuerpo, como más relajado. Suelto, relajado. Fue liberador, como decíamos hoy. Es así. Te pregunto a las últimas dos y agradeciéndote, a quién ves como el más jonás de todos, de los que están. ¿Hay alguno que ves alguna cualidad característica de decir, esto me hace acordar, no me debo haber copiado, pero esto me hace acordar a mí, sinceramente, en ese ímpetu que ponía en la cancha, de ese juego que tenía y demás, de los argentinos de hoy en día. Sí, nada, a mí por eso, me gusta mucho la dinámica que tiene De Paul. Rodrigo. Sí, De Paul me gusta. O Campo. Sí, un poco, viste, la... De Paul, ¿está seguro? ¿Campo? Sí, a mí me gusta, me gusta. Ha tenido alguna... A mí parte, viste, más que nada, por ahí la dinámica, después, obviamente, son jugadores... ¿Se te puede revertir una situación que... A mí me sorprendió que no... Porque, bueno, él queda fuera de la última Copa América, sorpresivamente. A mí es un jugador que me gusta mucho, obviamente que está en... Nico González también está, también otro... Están todos a gran nivel, ¿viste? Entonces, como que... Que va a ser difícil, pero sí lo que lo de Campo me sorprendió, porque venía jugando, lo venía haciendo bien... Pero... Pero bueno, creo que también se va a definir mucho algunas posiciones, por el rendimiento que tengan en los últimos meses, y algunos, también puntualmente, por alguna cosa que le pueda dar distinta al técnico. Por eso el técnico está prefiriendo que... Tener un volante que pueda jugar también de extremo, y hay un jugador que se lo puede dar, por ahí... Que se lo puede dar, y ahí va a estar esa... Esa decisión. Pero después lo veo a todos, todo el grupito que se armó, los que también algún tiempo y esto tuvieron que dejar, como es el caso de Campo, que por ahí se ponía en una convocatoria, vuelven y se incorporan y lo hacen bien. Así que... Veo... No, veo... Lo veo bien a todos. Estamos rodeados de camisetas, y la última vez esa, ¿cuál es la que guardás y atesorás de ese mundial? ¿Alguna que cambiaste? ¿Alguna que le pediste a Messi? No cambié ninguna camiseta, ninguna remera de la selección cambié. La verdad que no la quería cambiar con nadie. ¿Las tuyas te las quedaste? Sí, todas. Todas, todas. No, esto fue algo que... No, no, no sé... Y lo común. Hoy en día se pone en valor con lo que sucedió en el 86. ¿Viste lo que comentaban todos? No sé por qué tuvo eso. Porque a mí me encanta cambiar camisetas. He cambiado con casi todos los partidos. He jugado con... Primero con los argentinos, con un argentino. Y después siempre buscaba a alguien para cambiar. No, mucho a veces. Salvo a unos jugadores que, bueno, uno... No, los estrellas no. Pero además, la tiración... Bueno, los argentinos ya te digo así. Pero por ahí, el caso de Pire, fue una que yo quería. Después de Real Madrid me tocó con Roberto Carlos. Pero se la cambió porque quería por ahí una camiseta. Cambiaba con una camiseta de Real Madrid, porque ya como te decía, me gustaba cambiar camisetas. No buscaba por ahí a la figura del equipo. Si no, tener un recuerdo de ese partido y de la camiseta de Real Madrid. Pero de la selección, desde que llegué, como que no, nunca tuve... No sé, las ganas de cambiarle. Nunca pedí una camiseta. Siempre te quedó para vos y para los tuyos, digamos. Sí, sí, sí. Y obviamente creo que la del Mundial. Una que me guardé con la firma de todos. Esa creo que es la más importante. Y con esa, por ahí aferrado para noviembre, diciembre, estés allá, estés acá, donde sea, pero en definitiva haciendo la fuerza que los mismos que nos están siguiendo ahora en esta nota. Sí, es... A ver, yo siempre lo digo. Yo soy hincha argentino siempre. Soy un chico que siempre lo veo con mucha, mucha tranquilidad, viste. No soy de ponerme loco a quitar los goles. Lo veo con mis amigos y todo. Pero yo me gusta verlo, sí, tranquilo, que le vaya bien. Pero no me vas a ver a mí gritando, saliendo a correr. Nunca lo viví así. Nada. No solo los partidos de la selección, sino en general. Entonces, me gusta verlo. Me gusta verlo y que le vaya bien. Ya lo veo con mis amigos que se van a volver locos y ya empiezan a gritar. Y si es en la cancha, seguramente va a ser ganando posición lo más alto posible para verlo en perspectiva como te gusta. Sí, me gusta, me gusta, tranquilo. Y como te digo, no soy de, viste, si has un gol, bueno, yo soy hincha del Magro, voy a ver al Magro y no es que ves a la gente como rompe a gritar, todo, yo no, yo aplaudo, todo, tranquilo, viste, pero no entro en esa locura. Bueno, soy medio raro en eso, pero sí, después mirarlo, analizarlo y disfrutarlo, ¿no? Porque, de hecho, se trata también de disfrutar. Y al final, para alguno que se va a acordar en Puerto Madryn, el único jugador en la historia del fútbol nacional que entró con una taza con con su cliente. Usted te dice que soy muy tranquilo, este, sí, sí, me llevaba una tacita de café. Era café, era café. Bueno, ahí teníamos el dato. Le parábamos café y me iba. Y lo creíste que estás tomando un café en la nota, entonces, fanático del café hasta cuando te tocó ir al banco. Sí, sí, me iba ahí, me preparaba el cafecito y era lo de... Mil gracias. Muy amable. Muy amable.